Ya es muy tarde, Phantom, será muy tarde ya, ¿qué hago? Hola que tal amigos, espero que estés muy bien el día de hoy, que te lo pases super excelente Y bueno, bienvenidos a un nuevo día, nuevo video Y bueno, vamos a contestar a una pregunta que muchos me han hecho Phantom, ya es muy tarde, será muy tarde para empezar Será muy tarde para empezar mi negocio, será muy tarde para empezar a estudiar algo que yo quiero Será muy tarde para empezar mi canal de YouTube Y bueno, parece que ya todo mundo sacó muchos canales, muchas ideas y ya no hay nada nuevo que hacer Será muy tarde para empezar a hacer algo que tengo muchas ganas de hacerlo Cuando te preguntas si ya es muy tarde, solo lo único que estás haciendo es pensando en el tiempo Si lo hubieras hecho antes, si ya te tardaste mucho, si lo empiezas a hacer ahora o ya no lo haces Mientras estás haciendo todo eso, solo estás perdiendo tiempo Cuando yo tengo ganas de hacer algo, simplemente me pongo a pensar Cuál es lo positivo que trae a mi vida, lo positivo que trae a las personas que me rodean Y también las cosas negativas, qué consecuencias puede traerme el llevar a cabo eso que quiero hacer Si la mayoría de cosas son positivas de lo que quiero hacer, pues simplemente lo hago No me pregunto si ya es muy tarde para empezar, si lo hubiera empezado hace tiempo Lo que yo me pregunto es, qué tan pronto puedo empezar Es muy importante que te pongas a pensar lo que quieres hacer, lo que tienes tantas ganas de hacer Lo quieres hacer por ti mismo o lo quieres hacer porque otras personas ya lo hicieron Lo quieres hacer porque otras personas que admiras lo hicieron y pues les va muy bien Y por eso lo quieres hacer tú o lo quieres hacer por tus propios méritos Lo quieres hacer porque pues es algo que te apasiona a ti También te pones a pensar muchas veces de que algo que tienes ganas de hacerlo ya lo hicieron otras personas Poniendo por ejemplo un canal de YouTube, quieras abrir un canal de YouTube Jugando tal vez a algún videojuego o de vlogs Pero ya hay muchos YouTubers de que tú admiras, que son muy grandes Y que pues les va muy bien y tú te comparas con ellos Ellos ya están en la cima y bueno tú te comparas y bueno tú estás empezando Y te dices, sabes qué, yo no voy a llegar a ser tan grande o tan conocido como esa persona Y por eso no lo haces, por eso no empiezas No tienes que ser el primero para ser el mejor y eso lo podemos tomar en cuenta en YouTubers Que hay muchos que suben y tal vez 5 años atrás había uno que estaban en la cima Y ahora ya no lo están porque salieron otros nuevos Puede ser que tú que no te has decidido a empezar seas la gran estrella y aún no lo sabes Tal vez tienes ganas de ser un médico y bueno hay muchos buenos médicos Pero bueno como no te has decidido a empezar a estudiar eso No sabes que tú tal vez podrías hacerlo mucho mejor que otros médicos Tal vez no sabes de que hay personas que tal vez tú conoces Que tienen unos negocios que les va súper bien Están ganando bastante dinero y sus negocios se están expandiendo Y tú tienes ganas de empezar un negocio Pero bueno te pones a pensar en que estas personas ya la hicieron Ellos van súper bien, cómo voy a competir con ellos No lo sabes y tú puedes ser mejor que ellos si no empiezas ¿Qué tal si tú puedes ser el mejor en lo que tú deseas? Pero piensas que es muy tarde Te lo estás preguntando en este momento ahí sentado Es muy tarde Claro que nunca es tarde para empezar Nunca es tarde para seguir tu sueño Nunca es tarde para poder empezar a hacer algo que tú quieres Algo que tú deseas Pero empieza hoy Deja de poner excusas y pretextos Tú vas a hacerlo muy bien Pero si te lo propones Si empiezas Este año es tu año Yo sé que tú puedes Hazlo Y bueno amigos Gracias por haberme acompañado el día de hoy Si les gusta este tipo de videos Estaré subiendo más Y si son nuevos en este canal Pueden suscribirse Y picarle al botón de la campanita Para que sean parte del escuadrón campanita Y bueno Les llegue la notificación Cuando suba más videos Gracias por haberme acompañado el día de hoy Yo soy Phantom Pásensela súper bien Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!